La fábrica de cortos es un evento que organizamos por segundo año consecutivo en la fábrica de cervezas del Soho. Este evento acoge algunos de los cortometrajes más destacados de los últimos años. De repente la noche va sobre una familia, Elena y Mario, que tienen una única hija, que se llama Lucía, de 11 años, y está enferma de leucemia. Entonces digamos que la única solución posible para poder curarla es gestar un hermano genéticamente compatible. Sus padres deciden llevar esto a cabo con todo lo que suplica, el sacrificio, la responsabilidad. Estamos ansiosos por acudir al encuentro de cortometrajistas de la fábrica porque van a acudir muchas personas a las que admiramos. Como Juan Gautier, por ejemplo, va a estar a Malcol también, que es un cortometraje. Estamos ansiosos de verlos y poder disfrutar con ellos una cruz campo y poder charlar con ellos amigablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!